a volar pa'olumu podemos ahora para bajar al baile estoy siguiendo un rastro si, el rastro enemigo nuevo, no? si he perdido el rastro, me parece a mi ah no, vaya es que no se ve son como dos enemigos, puede ser, o me parece a mi vaya no puedo coger más miel aquí hay que viene adiós dios, que es eso dios es un cerdete volador no es un cerdete no es un cerdete dios vale, tenemos un problema vale vale vale, he visto plumas viejas por aquí vale, pensaba que iba a ser sencillo pero no lo es diga, tete puede contigo chaval vale vale he intentado dormir pero no se si funciona vale, tenemos un problema importante buah vale baja baja coi bueno vale vale, pensaba que eso es fácil no he llamado a la gente porque creía que era fácil pero me la está liando a parda joder se piro vámonos vale vale vale, estoy escondido buah si que está alto vamos a recargar todo ¿dónde vas? ¿dónde está? buah ¿qué haces cambiando todo? ¿otra vez? buah que sí que es muy épica la pelea pero vale, se ha ido para arriba pues para arriba que nos vamos y total ¿otra vez? vamos vamos llévanme a casa ja, ja ja no veo nada pero bueno, da igual Te estoy haciendo daño, ¿no? Pues ya está Deja de volar Vale, me he caído ¡Protéjame! Está cansado, ¿vale? ¿Qué haces? Te reviento la boca Vale Vale Ahí estamos ¡Vamos! ¿Qué? Es complicado, ¿eh? Vale Me acabas de hacer polvo Cúrate Aún tiene vida, aún tiene vida Bájate ya Joder Vale Me está costando, ¿eh? Pero quiero hacerlo bonito ¡Bueno! Me ha aturdido ¡No! ¡Me puede matar! ¡No! Vamos Ataca ¡Mi gatete! ¿Qué le pasa? Joder ¡Puñetero! ¡Bichillo! ¡Eres mono, pero! ¡Qué pesado que eres, compañero! Se ha pirado, ¿no? Sí Se va para allá ¡Vámonos! Vamos a bajar ¡Buh! Vale ¿Le he envenenado? Vale No dio daño elemental Pero es rápido Como una mala cosa ¿Partes rotas? Vale Vale, por favor Dejarme en paz Voy a afilar el arma Si no, le haré mucho daño ¿Por qué no acaba de pillar? ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Woohoo! No vayas a por mí, tío Vamos a afilar el arma Está ahí a puntico, ¿eh? Le queda nada ¡Joder! Qué pesado que eres, compañero Vale, va a por mi gato ¡Viene, viene, 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 viene! Juego en el aire, tío Qué pesado ¡Buah! Vale Vale, le queda nada Vente para acá Se ha pirado, se ha pirado Me cago en todo Qué asco me da Se ha pirado el asqueroso Vámonos Huellas viejas Tal y cual Vale Se tiene que ir asunido Entiendo, ¿no? Mierda Llévame por ahí Vale Estoy pensando ¡Buah! Mierda Valles hace algo, tío Se va Se va Joder Le he roto la cara Vale Vale, tengo que A ver que se aleje o algo Se va ¡Se va! ¡Se va! ¿Dónde se va? Va Para arriba Bueno ¿Para dónde? Para allá Vale Vamos, vamos ¡Buenas, Bambics! 28 Por fin Mira a alguien Vale Megapociones Tal y cual Tenemos al palomo Aquí ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Se ha pirado No te pires Hijo de tu madre ¿Cómo lo...? Para arriba No ¿Cómo subo? ¿Ha llegado a rango alto? ¡No! ¡No! Recién he llegado a A los altiplanos coralinos Estos Y bueno Preparándome un poco Para el evento de mañana Que empieza mañana O pasado Que es el de Street Fighter ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Estoy avanzando un poco En la historia Para subir de rango ¡Joder! Vale Me la está liando parda ¿No? Vale No me está Ayudando mi gato Vamos a curarnos ¿Juegas con subs? Eh... Sí, claro Sí Si alguien se une Siempre es bienvenido Solo que bueno Llevo dos horas de directo No creo que haga Ninguna misión más hoy Pero sí Claro Juego con subs Eh... Con el que quiera ayudarme Claro Evidentemente Estoy jugando a PS4 ¿Vale? No estoy jugando en Xbox One Para la gente que quiera jugar conmigo ¡Va mierda! Debería irme Debería irme ¡Joder! ¡No! Cago en la puñetera madre Yo se lo puedo jugar fin de semana Seguramente este sábado juguemos Seguramente ¡Qué rabia tío! Lo tenía ya casi Lo tenía ya muy casi Vamos a lanzar una de esto de auxilio Por si acaso ¿Y será la última misión de hoy? Eso está claro Para el que esté viendo este vídeo Tanto Bambix como tal Pues mire a ti si eso Pues sí Pues perfecto Contra más seamos mejor Yo creo El sábado no sé si estará Bueno De momento somos yo y Álvaro Vale Los que solemos jugar Y... Y poco más Poco más que comentar Tenéis abajo todos los links Al chat del canal A todo básicamente Vale Llévame ¿Dónde está? Por allá Al chat del canal Al canal de YouTube Al canal de... De... De las donaciones Y a poco más Creo Sí, sí Vale Se ha ido a su unido ya O sea Estamos ya On the limit Es que ahora bajo cuña Está ya a punto de caer Parece No sé Vámonos Soy rango Alto Uhhh A ver Rango entiendo que es Cazando bichos ¿No? Cazando Monstruitos Ay dios Que me llaman Y me reclaman Y de todo Vale Partos rotas Ay Qué inoportuna es la gente Buah Me va a matar otra vez Creo ¿Dónde está tío? Otra vez Me van a matar Me está costando Matarlo en su unido Tío A ver En teoría Debería ser fácil Pero me está costando La vida yo solo Ya lo verás Cuando llegues Pues espero pronto Entiendo que es cuando Te pasas la historia ¿No? Vale Me la está liando Parda Tío El palomu Este Vale Sí Me la está liando Muy parda Buah Me mata Me mata Sí Me mata Me mata Lo sabía Si es que lo sabía Calmar down Calmar down Un momento Lo sabía 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 Gracias. 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 No. Poca cosa. Me han interrumpido, a ver si me la puedo pasar, pero está chunga la cosa. No sé si es que no tengo suficiente defensa Pero me hace un disparo y me revienta la cabeza He puesto una vengala de auxilio Pero no veis ni Dios Entonces no sé Vamos a intentarlo unos 10 minutillos Y listo A la misión le quedan 20 minutos Pero Se ha recuperado del todo Que se mete en su zona Y es complicadísimo Si, se ha recuperado y todo la cara No, no se ha recuperado la cara Pero casi Me queda una Es complicado, eh Joder, con el airecito, colega Ahí estamos Joder Vas electrocutado Mi gato O ha sido alguien que no he visto ¡Vamos! ¡Vamos! Ya decía yo Ahora sí Sí, claro Lo tenía casi Y digo No voy a No voy a Dejar la misión a medias Tío No puede ser Vale, se acaban 30 segundos Paolo Mude este Perfecto Y ahora sí lo dejaremos Le hemos cortado todas las partes Creo Las alas La cola Está hecha mierda También Y lo que es La parte de la cara Básicamente Que hace un Paolum Paolum Flipa Colega Flipa Colega Misión completada Mira Venga Venga Todo Tenemos todo Y las recompensas adicionales Pues es lo que hemos comentado antes Que es Las alas Piel de Paolomu Del cuello Y su cola Perfecto Nivel de cámara 9 Aerosol Nivel 6 Toma la secuencia de la galería Perfecto Perfecto Me lo he cargado yo solo Porque nadie quería venir Al fin Los globos están amarrados Y la aeronave está lista Que haces así Y el ingeniero aeronautáctico ¿Vale? Podemos partir En cuanto estés preparada No nos hemos molestado En realizar un vuelo de prueba Esto no es problema para ti ¿No? ¿Vale? Si no hay mucho más De moverse por los atributos Si diseñar un ascensor de cuerda He enviado una petición De acento de recursos Para que me lo den Los materiales que necesito ¡Oh! Piel de Shamos Hueso recio Vale, lo que yo ahora Quiero volver Antimplanos cronarinos Y luego nos desbloquearán Esta zona de aquí abajo ¿No? Si Quiero ir a Aster A Mercadillo 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 Vale, quiero volver Porque hemos descubierto Nuevas misiones Y bueno, quiero Quiero volver Investigar cosas Épicas Antes de dejar el